¡Suscríbete al canal! Y por supuesto que deben prestar atención a la recomendación del chef número uno, Sergio Puglia, y usar queso rallado artesano. Rico, sabroso, bien sazonado, fino o en hebras apto para celíacos en todas las comidas queso rallado artesano. Dice Puglia que es el mejor queso rallado y que se llama artesano. Hacé como Petro y Cairo, si de Cortina se trata, elegí... Queso rallado artesano, presente en Jean, tienda inglesa, macromercado, disco, devoto y los mejores comercios de plaza. Artesano.com.uy ¿Sabes que no hay mejor forma de entrenar un vuelo que con problemas técnicos? Ah, yo tuve dos veces problemas técnicos en avioneta. Yo descolé una vez en un avión de la Fuerza Aérea y dije vamos a volver porque no sale el tren de aterrizaje, no lo podemos subir. Y no sabemos si... Bueno, esa bajada fue... Yo tuve una vez límite de combustible, volviendo de unas elecciones que veníamos del norte del país, obviamente trabajando para el canal, y otra vez que alguna vez lo conté, llegamos a la estancia del Cordobés, la histórica estancia de los Arabia, de Aparicio concretamente, los Arabia obviamente son una familia grande y había más de una estancia, y no podía... La pista que estaba en el mapa antes de salir... Ya no era. Ya no estaba, y había piedra y ovejas. Así que dos veces me pasó, ni le cuento cómo lo resolvimos. Pero el problema técnico que tenemos es nuestro, no es del avión. Vamos a aclarar. Claro, exacto. O sea, ella va a volar, va a desplegar el vuelo, podemos ver cosas... Ahí está, mírela. Verónica Llevalier a bordo. ¿Cómo les va? Bueno, ahí yo te estoy viendo y les voy a decir una presentación, voy a tener un problema grande. Muy bien, ¿eh? ¡Ah, la cara de pánico! El famoso Sebastián Fernández, nuestra cámara, que... Pero hoy, ¿qué hacemos? Señales. Les cuento, estamos a punto de despegar, ahí están viendo ustedes las imágenes. Por un tema técnico voy a tener que relatarles yo lo que está pasando, y lo que estamos viendo es que en este momento esta avioneta, que es una Cisna, ¿verdad? Yo estoy escuchando a los pilotos, pero por la comunicación interna del avión. Cisna, ¿cuál? ¿Qué Cisna es? 172, me dicen. 172. Es muy chiquita, es muy chiquita. Pero bueno, con estos grandes pilotos, con Mami y con Agustín, vamos a despegar. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, yo doy el arranque. ¡Ahora! ¡Vamos! Vamos a despegar ahora, ya estamos en vivo y, como les decíamos, con aerosol y con time flight. Es que, ¿cómo están? Además, no saben. ¿Qué tal, mamá? ¿Qué tal, mamá? Acá no tenemos. Como lo puede ser, es impresionante cómo cambia. Y ahora vamos a ver más tiempo, con los pilotos, cómo cambia la visión. Al ver una anoramble paciencia, cambia muchísimo la visión de la oposición. La visión del panorámico es por Montevideo. Allí está Montevideo desde el aire. Y ni una nube en el cielo, míralo. Qué maravilla. Sí, no, pero está todo como en una neblinita, ¿no? Aerosur, una experiencia que se ofrece para quienes quieran hacer estos vuelos turísticos y panorámicos para poder ver la ciudad desde el aire. Estoy recibiendo un mensaje de María Fabiana Llorio, que escribe a nuestro Facebook y dice Tuve el orgullo de poder viajar con Guzmán en la experiencia maravillosa en esa avioneta. Fue una sorpresa para mi pareja, José. No se pierdan ese momento, porque no se les olvidará jamás. Además que Guzmán es un piloto estupendo y que sabe muchísimo. Profesionalismo y diversión asegurada. Saludos de Nilsa, que está escribiendo y que tuvo esta experiencia, que ahora están compartiendo. Allí está el teléfono celular, por si ustedes quieren contactar a Aerosur, esta experiencia. Y en Instagram también está, por lo tanto, vamos a ver las fotos en Instagram esta tarde de Verónica Llorio. Sí, sí, imperdible. Ayer con el aguilucho de Capirote y hoy sobrevolando Montevideo. Maravilla. Estamos también acercándonos a la bahía, que es el estudio que tenía ampliado para nosotros. Antes de subir, además, la primera policía, por ejemplo, ya tiene dos, ya se metió un tipo de policía, que dice, bueno, yo quiero apreciar el casamiento a su señora. Eso les ha pasado, ¿verdad? Los sonidos son tranquilizadores, porque yo no lo estoy escuchando con calidad el audio, pero las imágenes son estupendas. Muy bien, Seba Fernández, peleándola ahí, haciendo estas imágenes maravillosas, estos vuelos panorámicos por Montevideo, qué lindo, qué lindo. Quedate en la tarde en casa que te llevamos a volar sobre Montevideo. Qué maravilla. A ver. Bien, Seba. Ah, cambio y frente. ¿Me están escuchando mejor? Sí, perfecto. Ahora vemos la costa. Yo les cuento que lo que están viendo ahora es la zona del aeropuerto de Carrasco. Tuvimos que estar en tapabocas, pero por un tema de audio nada más, la zona del aeropuerto de Carrasco, y nos vamos acercando. Ok, quizá que yo, quizá ya. Ah, estamos en la sección de nuestra la zona de la ciudad. ¿De dónde está? Y aquí estamos a la zona de la plaza de un tío de Carrasco, que es un auto, que me debe ver y ya, hay personas que nos están escribiendo. Es increíble. Y además se puede sentir algo. Alguien está en la sección de la ciudad de Carrasco. ¿Verónica? ¿Qué va? No puede ninguno. Suerte. Mire, ese sol, qué maravilla. Bueno, estamos terminando el programa, pero vamos a compartir algunos mensajes como el de Sue Carreño. ¿Es más lindo? Ay, qué divina está. Acá hay una televidente que se llama Graciela Mora, que dice que tuvo el placer de hacer ese paseo y que fue una experiencia hermosa. O sea, hay mucha gente que lo ha hecho. Exacto. Usted y yo estamos en el debe. Estamos como Sue Carreño, que también nos escribe y dice, qué linda experiencia. Nunca pude subir a un avión. Es un debe. Ah, no, hágalo. Bueno, no te quedes con las ganas, ¿eh? Estoy emocionada. Mi hijo trabajó en Aerosur. Hoy es piloto en Chile. Es hermoso volar. Dos por tres me manda videos volando sobre la cordillera. Muy bello oficio, dice Isabel Falero, que nos está escribiendo en este momento, mientras Verónica Llevalier y Seba Fernández están volando tan, tan alto. Qué linda está Montevideo desde esa perspectiva. Qué divino llegar a ese lugar. Sí, sí, espectacular. Eso es ya llegando a Punta Carretas, evidentemente, ¿no? Qué hermosura. Sí, sí, sí. Mire lo que es eso. Ah. Una maravilla. Preciosa ciudad Montevideo. Hemos perdido contacto real de audio, pero todo está bien. El puertito, miren eso. Una maravilla. Todo está bien a bordo. Y Verónica Llevalier y Seba Fernández nos han traído estas espectaculares... Puertito al buceo, míralo. Miren lo que se hace. Miren qué lindo. Mirá qué prolijitos los barcos allí. El edificio nuevo allí en la... abajo, en la toma. Y ahora entramos en la playa Positos. Está sobrevolando... ¿Kibón se dice? ¿Kibón todavía? Sí, Kibón. Sí, Kibón. ¿Cómo le roban? ¿Cómo dicen? La sombra. Y es cierto, los edificios, el sol a la playa. Acá se ve claramente. Acá se ve clarito. Cómo se meten hasta en el mar. Bueno, en el río de la Plata, ya sé. Digo porque siempre hay alguno que te corrige. Preciosas imágenes. Le agradecemos mucho a Seba Fernández que sin escuchar el retorno... Y sin ver. Y sin ver. ...está haciendo estas imágenes que han sido estupendas para esta tarde donde volvió el sol a la ciudad de Montevideo. Sí. A pesar de que hay mucho frío, se ve la agua. Mire qué lindo es. Ah. Y mire qué camarógrafo que no ve es corazón que no siente. Bueno, pero acá hay una experiencia que ayuda muchísimo. Todo es un oficio y la verdad que nuestros compañeros son los mejores. Entonces... Mire la brumita que hay en el fondo allá en el horizonte. Porque nube no hay. Usted decía nube no hay, pero... ¿Sabe qué es esa bruma que se ve allá? El frente frío que la ola polar que se va. Ay, mi Dios querido. Vuelos panorámicos por Montevideo. Nos están escribiendo nuestros televidentes que se quieren subir al avión, a este avión, porque el otro avión... Mírenlo, mírenlo. Chau, chau. Chau, Verónica. Gracias. Otros comentarios que llegan para despedirnos. Bueno, muy bien. Y guapísima además, ¿eh? Sí, sí, sí. Se tuvo que sacar el tapabocas, cosa que nos favoreció para disfrutarla, para verla feliz, para verla muy, muy contenta. Ayer vio volar un ave, hoy se tuvo que subir a una. Sí, sí, quedó... Me parece que quedó en la pista, quedó como enganchada ahí. Ustedes también pueden hacerlo, tienen simplemente que recurrir a ese servicio que da esos paseos por Montevideo. El teléfono quedó ahí, lo pueden tener, así que se recomienda en la tarde, como la de hoy además. Camperita, ¿no? Camperita, sí, sí. Bueno, pero mirá la alegría, la adrenalina que llevaban ahí. Seba tenía gran cara de susto, pero logró meter una guiñada con la cámara. Yo no sé si ella había subido un avión a recorrer Montevideo. Claro, que no es lo mismo que ir en un avión de esos... No, no, nada que ver. Acá tenés la ventanita, acá abajo con el ruido, con todo. Con la sensación de que estás volando en un alicuador. De que estás volando, de verdad. Exacto, sí. Exactamente. Bueno, nos despedimos, ¿verdad? Nos vamos, ¿me parece? Un poquito más temprano, les agradecemos mucho la presencia y mañana... ¿Qué día es mañana? Vuelve el Juérneles. Maravilloso, los vamos. Nos vamos volando, me dice acá la... Qué maravilloso. No haga caso, lo están diciendo en su sensibilidad poética. Maravilloso, los vamos.